Amigos, hoy hay también una noticia que dice que Ter Stegen, y además me hace mucha ilusión hablar de Antony Ramayets porque era muy amigo de mi abuelo, Ter Stegen va a igualar a un mito, al gato con alas, como le llamaban en su momento a Antony Ramayets, a un mítico portero del Barça que ya superó en su momento, lógicamente, Víctor Valdés, que fue uno de los porteros con más partidos, de hecho, aulo es de la historia del Barça. Fíjate, un gato ya es ágil y felino, por definición, claro, felino, pero si encima le pones alas, ya es brutal, imagínate lo que sería Ramayets, bueno, fue el portero de la selección española en el Mundial de Brasil, ¿no? Brasil 54 fue, no, 50 diría, 50, Brasil 50, tienes toda la razón, 54 fue Suiza, el gol de Harra y todo eso. Sí, Ter Stegen un poco entraría en... ¿Está Antony Ramayets, está Víctor Valdés, Ter Stegen, Antony... Sadurní, Zubi, Valdés, Ramayets, sería el primer, dijéramos, extranjero un poco, ¿no? Que en el tema de portería entraría con fuerza, además, parece que puede superar a Zubi, te diré que casi esta temporada, ¿no? Quedarse a poco de Valdés, ¿no? Y Ramayets, un legendario como Sadurní, también Sadurní fue un extraordinario portero, ¿no? Es decir, estos son un poco los cinco grandes, ¿no? Ramayets, Sadurní, Ter Stegen, Valdés y Zubizarreta, ¿no? Puestos en el orden, aquí, de más partidos, pero cada cual puede poner en el orden que... ¿Quién nos lo iba a decir? Aquel portero jovencito de 22 años que llegaba de Monchegladbach en un 2014 con su pareja entonces, y ahora ya es mujer, incluso ya tienen un niño y otro en camino, cuidado, ¿eh? ¿Ah, y otro en camino? Sí, 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 sí. Bien fichado por Antony y Zubizarreta. Muy bien fichado, ¿eh? Claro, o sea, que al final Zubi, en quien no se podía equivocar, era el portero, ¿eh? Exacto. O sea, podría a lo mejor fallar en otro lado, ¿eh? No te digo que no. A ver, donde no cabía error era inocupo, o sea, es decir, realmente fichó bien. Y eso que yo recuerdo que la primera temporada Ter Stegen jugaba Champions. Champions y Copa. Champions y Copa y Bravo jugaba Bravo. Exacto. Y esa competencia yo creo que fue muy bien para el Barça. Te diré que debió ser la temporada… 14-15. Sí. La del triplete. La del triplete. Correcto, correcto, correcto. Lo que pasa es que es verdad, Santi, que… Pero Stegen jugaba Champions. Era insostenible. Jugaba Champions y Copa, toda la Copa la jugó, y Claudio Bravo la Liga. Eso es verdad, que a nivel de club muy bien, pero a nivel de ellos dos no fue nada bien. La cosa no acababa de funcionar. Ese es el debate siempre, ¿no? Que al final siempre acabamos haciendo, ¿no? Es necesario dos buenos porteros para competir, o es necesario un muy buen portero y uno segundo que no esté al máximo nivel. Y que la jerarquía en la portería esté siempre muy clara. Yo creo que al final los clubes han acabado acomodándose a que haya un portero titular claro. Y un segundo que, bueno, pues que sí se lesiona, porque tampoco no hay un gran nivel de lesiones en la portería, ¿no? Pero es decir, que pocos equipos han acabado ese debate teniendo a dos porteros que compitan. En cambio, compiten en muchos otros lugares, ¿no? Exacto. Menos un poco en la portería. En la portería se busca más un tipo de solidez, ¿no? Y más que alguien que esté compitiendo con el otro, ¿no? Vivieron Barça y Madrid en una situación similar, porque en el Barça la verdad es que Bravo jugó espectacular también. Y además tenía muy buen juego de pies también. Y ganó la liga, aquella liga, Claudio Bravo. Este lo fichó el Tata. Lo fichó el Tata. El Tata nos dijo un día que estuvimos con él y creo que antes de que lo fichasen a Bravo, le preguntaron, bueno, ¿qué portero le gusta a usted? Dice, ahora tal como se juega, para sacar el balón, el mejor portero del mundo es Claudio Bravo. Nos lo dijo y un año después creo que le fichó el Barça. Pues el Madrid vivió una situación similar, porque si os acordáis tenía Keylor. Keylor na basis. Era muy bueno y contribuyó a ganar Champions. Por supuesto. Y llegó Courtois, que también yo creo que es muy bueno y mejor incluso. Pero durante un tiempo hubo aquella convivencia y al final Keylor, pues, claro, dijo que él quería jugar. Y al final yo creo que es eso, que tú tienes una solución brutal teniendo dos porteros tan buenos, pues se acaba convirtiendo en un problema. Porque hay uno de los dos, o los dos incluso, si alternan competiciones que están a disgusto. Sí, plantillas de tres porteros, ¿no? Normalmente, o sea, siempre había sido dos o tres porteros. Yo creo que es necesario sobre todo para lo que es el entrenamiento. Creo que se necesita un poco tres, ¿no? Para que el entrenamiento sea más potente. Importante. A veces no se da valor al entrenador de porteros. Yo que conviví bastante tiempo con Josep Ramón de la Fuente, que aún está como entrenador de porteros, una de las cosas que más les gusta es que el tío no sabéis qué golpeo tiene Josep Ramón de la Fuente. Y esto, un buen entrenador de porteros, más allá de cómo tienes que anticiparte, cómo tienes que lanzarte, cómo tienes que intentar trabajar la agilidad, los reflejos, también, como tienen que recibir sus disparos, porque obviamente dispara él, es increíble. El cabrón las mete todas en la escuadra y en sitios muy… No, no, no. O sea, tiene un golpeo brutal. Y eso les ayuda también, me comentaban, a ser mejores, porque es como si le chutara un delantero. Los porteros hoy creo que el valor de jugar con el pie ha aumentado de una forma exponencial en los últimos tiempos. Y después el tono más de porteros armario, ¿no? Bueno, porteros muy grandes, muy potentes, muy fuertes, ¿no? A Blanedo, si estuviera ahora aquí a Blanedo, no hubiese sido futbolista a Blanedo, ¿no? Ahora… Pero era muy ágil. ¿Eh? Buyo tampoco. Bueno, Buyo, es verdad, Buyo, Buyo. Había porteros bajitos, por ser porteros, en la vida real, fantástico. Ágiles. Eran muy ágiles. Eran muy ágiles. Volaban mucho. Miguel Ángel, aquel del Madrid, también. Abel tampoco era alto, Abel. No, pero Abel, bueno, Abel tenía o tuvo un récord de imbatibilidad también. Sí, 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 correcto, correcto. Durante mucho tiempo. A mí el tema de la portería siempre me ha gustado. ¿Cómo se llamaba el portero, el holandés, que es Gess? Gess, Gess, Gess. Gess, 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 que era grande. Este era alto y era potente. Este fue una sorpresa, sí, fue una sorpresa porque fue un gran portero. Lo fichó Van Gaal, imagínate que le dirían que lo fiché Del Roda. Y fue un gran portero, correcto. No Del Roda de Ter, ni Roda de Barra, no. Del Roda holandés. Del Roda holandés. Pero tampoco lo conocíamos. Bahía. Y el tío luego aquí hizo hasta un anuncio de Caprabo. Bahía, que vino con una fama brutal. Brutal, brutal. Un gran tipo, Bahía. Ahora trabajando, por cierto, en el Oporto. Una persona fantástica. Vino con los Barça Legends también. Tiene buena relación con él. Muy buena relación. De hecho, ya hablé con Sergi para que lo llamaran. Estamos intentando localizarlo. Le voy a insistir porque es un tipo fabuloso. Es gracioso, además. Increíble. Aparte mantiene una planta guapísima. No, no, realmente... Aquí jugó como un flan, ¿eh? Sí, yo creo que le... Como André Gómez. Le presó la presión. Le presó. Hizo buenas paradas, pero hubo partidos que... El momento que se fichó, pensé, mira... El Barça ya ha acertado. Es que lo tenía todo. Sí. Porque era alto, fuerte. Era muy ágil, volaba. He jugado a los estúpidos. Y era mediático, era marquetiniano. Porque dices, Vitor Bahía vendía. Lo podías hacer anuncios o a promocionar algo. Y el tío, claro. Pero hubo el partido aquel directo. ¿El Atlético de Madrid? No, el del Atlético también. Pero el del Dinamo de Kiev puede ser. Ah, también. Contra el delantero aquel tan bueno. La primera temporada de Bengal, ¿no? Sí. Contra Shevchenko y Rebrov. Contra Shevchenko y Rebrov, que yo creo que... Bueno, se le escaparon balones y... Pero fíjate, después volvió. Salió del Barça, que estuvo dos... Estuvo tres temporadas, pero las dos siguientes sin jugar. Porque es cuando estuvo Bengal y ya trajo a Gésped, etc. Y incluso iba por delante Arnau, que bahía. Arnau antes que bahía. Por cierto, Arnau, que no supo muy mal lo que pasó. Porque también era una persona entrañable. Un día ya hablaremos del gran Francesc Arnau. Pues al final salió del Barça y después acabó siendo campeón de la UEFA con el Oporto en 2003 y campeón de la Champions en 2004. Siendo titular. La ganó con Deco. Con Deco y Maniche. Y con Mourinho. Exacto. Es decir, que un portero que te gana de titular la UEFA a la Champions en años consecutivos... Yo creo que aquí se bloqueó. No era mal portero. No era mal portero, no, no. Aquí se bloqueó, porque también la presión del Barça es muy fuerte. En el episodio aquel, tú te acordarás, Santi, cuando el Barça fichaba a Bahía, había un momento en que el Barça apretaba y el Porto no vendía. Y el Barça, con Núñez, dijo, oye, vamos a tirarnos un farol a ver si pica. Y trajeron a Kepke. ¿Andreas Kepke? Un portero alemán, que había destacado en la selección alemana. En la Copa del 96, un espectacular. Y después quedó un poco colgadito. Llegó a Barcelona, se le hicieron fotos en la masía del Hotel Sofía, que era donde tenía la sede del vicepresidente deportivo Gaspar. Incluso con una bufanda del Barça. Y claro, cuando vieron en Oporto que se les iba el negocio porque el Barça fichaba al alemán, rápidamente ya lo encauzaron, acabó llegando Bahía y el pobre Kepke se quedó con la bufanda.